Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver algunas publicaciones de Facebook Que seguramente te van a encantar Ya sabes, si te sacan alguna sonrisa No olvides dejar tu like, seguirme en mis redes sociales Que van a estar aquí en la descripción Y empecemos Tengo una pequeña apuesta con mi novia Ella dice que me parezco a Yuri De Joy, y yo digo que no En el selfie La otra es sin filtro Que para que salga de dudas Así que, ¿qué opinan? ¿Ustedes verdad que no me parezco a Yuri? ¿Alguien que sepa aquí en Jaladas Madres Es Yuri de Joy? Comente si se parece, aquí en los comentaritos ¿Vale? Ahí comenten Hola chicas, ¿cómo están? Nosotros somos los más guapos de toda la colonia Esperemos que les gusten Ay, aguanten, tenemos pelo de brocha Un pinche poema bien mamalón Necesito a mi Joker, sorry Me encanta el negro, amo la Nutella Chicas con cabello largo Infinity adolescente Shockers, soy de esa 0.0001 Que no tiene novio Soy malandra ¿Y cuál es el pedo? Me corto y lo publico en Facebook Pero es imagen de Tumblr Porque soy bien coola No voy a parar de dejar de comer Por estar delgada Amo los elotes Amo leer El chocolate La luna El frío Y los días lluviosos Los ambientes Lugubres El gol Soy Sonrisa Por eso publico tantos gifs No por Publico mis problemas en Facebook Para que me pregunten que tengo Y yo responder Me encanta el fútbol Me encanta el fútbol Cristiano Los mejores Pero no sé correr Ni patear el balón Me encantan los videojuegos Prefiero usar tacones Y uniforme A que vestidos con tacones Me encanta el rock Perra no Perrísima No mames Hasta me cansé de leer esas mamadas Pero bueno Si alguien se interesa en esta chapa Favor de enviar solicitud aquí abajito Hola bebés Busco novia De preferencia que tenga carro Para que me saque a pasear De 20 a 30 años de edad Y que sea güera de ojos verdes Y que tenga un buen empleo Para que me compre cosas La verdad Todas me quieren Como novio Pero entiendan bebés Yo no puedo ser novio de todas Negras y chaparras Ignoren Que no les haré caso Ni loco Bebes Que procede cuando quieres tener novia Pero nadie te hace caso Pues búscate un novio Tal vez te haga caso Se me va Se me va Boxeadora amateur Mi único sueño hecho realidad Kimbox Puebla Cuenta las cosas Como son que fui Yo la que confié Me fallaste Me la hiciste Y con lo mismo Te pagué Ahora estoy mejor sin ti Ay Que mamadas Que mamadas Búscate otro vato Y ya amiga No andes poniendo esas mamadas No vale la pena Aferrarte a algo Que te hace daño Solo porque te hace sonreír De vez en cuando Es como hacerte unas Chaquetotas Sabes que es malo Pero Te hace feliz Un ratito Soltera No mames No mames Ya me enamore Quiero una si Por favor Diosito Por favor Te lo ruego Ahí subieron algunas publicaciones Super tontas Cursis Y toda la jalada Ya saben Pero botería Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y síganme en mis redes sociales Que aquí en la descripción van a estar Vale Feliz dominguito Y que tengan excelente día Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!